Tienen como una forma ¡Claro! ¿Puedes poner la mano para que se vea la profundidad? No te preocupes Puedes poner la mano en la casita para que se vea la profundidad ¿Así? Sí, claro Ahí está, ahora sí ¿Ya? Ahí está que sí Acuérdate de doblar la rodilla ¿Por qué en el suelo blanco ahí hicieron las casitas? Porque también era lugar de reunión, de molienda y ceremonial O sea, ¿no está mal que hoy día sea utilizado? No, está muy bien Por favor, póngase para allá para que no haya sombra ¿Qué es sombra? Pasa para allá Pasa para allá Pon la luz Bien, vamos a ver